En la vida hay tantos y tantos amores, para ninguno como el tuyo y el mío. Tienes todas las cualidades que yo busco, ni me imaginas. Tienes bonita cara y temendo corazón, creo que has nacido para mí y yo para ti, amor. Espero no equivocarme, solo déjame acercarme, un minuto al lado tuyo y soy feliz. Es que quiero enamorarte, es que solo quiero amarte, daría todo lo que tengo solo por abrazarte. Por ti que yo no haría, por ti yo pecaría, desearía estar contigo siempre y toda la vida por ti. Eres tan perfecta, que Dios para hacerte mucha calma se tomó. Eres tan perfecta, baby I love you. Eres tan perfecta, que Dios para hacerte mucha calma se tomó. Eres tan perfecta, que Dios para hacerte mucha calma. Eres tan perfecta, que Dios para hacerte mucha calma se tomó. Eres tan perfecta, que Dios para hacerte mucha calma. Eres tan perfecta, que Dios paraeth. Eres tan hip hopos, vamos a trabajar conmigo, amor, no engañes tu corazón, baby. Vida mía, no sabes cuánto significas para mí Eres todo lo que gira alrededor de mí Tu belleza me hace expresarme así Eres tan perfecta Que Dios va a hacerte mucha calma y se tomó Eres tan perfecta Baby, I love you Eres tan perfecta Que Dios va a hacerte mucha calma y se tomó Eres tan perfecta Baby, I love you I love you so much, baby Que se sienta la artillería Viviendo el D&B, mami New York City VR República Dominicana El amor es mundial El amor no tiene dueño Pero mi corazón quiere una dueña Y eres tú, baby Por mí Oh, 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 oh Sé tu amor, eres tan perfecta Baby I love you, eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma se tomó Eres tan perfecta Baby I love you O'Neal baby Just for you